El motoclub Camellos de Saltillo llevará a cabo los días 26 y 27 de agosto su Festival Internacional de Motociclismo Bike Fest 2016. El presidente nacional del club Emilio Sarvera dio a conocer que se espera la participación de 3 mil motociclistas originarios de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Centroamérica y varios estados del país. El 15 aniversario del evento del Festival Internacional de Motociclismo de Camellos que desde hace 15 años lo hemos estado haciendo. Este año esperamos 3 mil motociclistas de todas partes de la república y del extranjero. Este año tenemos la salida, vamos a visitar ahora General Cepeda, por lo general vamos a la sierra, este año vamos a promover General Cepeda, así como empezamos hace muchos años a promover la bendición de cascos en Parras, que ahora es todo un éxito. Bueno, ahora vamos a empezar a promover a General Cepeda, por ahí el presidente municipal nos hizo una invitación y vamos a ir como con unos mil motociclistas a visitar esa ciudad. Añadió que el programa comprende la presencia del Escuadrón Acrobático de la Ciudad de México, conciertos de rock, exposiciones y exhibiciones. El motociclismo, que hace algunos años fue exclusivo de hombres, ya un mayor número de mujeres conducen sus motos. Manejo moto desde hace 10 años, pues la verdad es bien padre, digo, la seguridad, primero el casco y bien protegidas, pero es una experiencia muy padre. Hay más mujeres y traen unas motos súper enormes y grandísimas y bonitas. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCJ informó Eduardo Hernández.